Hola que tal mis seguidores de todas las redes sociales, bueno los saluda el youtuber el influencer Tantamite de Bucaramanga, bueno hoy estamos acompañando al Atlético Bucaramanga que voy a entrar a este estadio, nunca había entrado a este estadio desde el tiempo que llevo acá en Bucaramanga vamos a ver, vamos a apoyar al Bucaramanga porque la verdad pues trabajamos acá en Bucaramanga y la re buena no, hey Bucaramanga Atlético Nacional, un partido duro, un partido, pero yo sé que el Bucaramanga lo puede todo bueno mis seguidores, vamos a preguntarle a los hinchas del Bucaramanga que cómo se siente para estar apoyando y alentar al Atlético Bucaramanga eso ya saben ¿De qué lado viene a apoyar al Bucaramanga? De Neomundo Bueno, y cómo queda el marcador para hoy? Hoy está apretado pero bueno, 2-1 ganando Bueno, bueno, todas las concertes del mundo para Bucaramanga Claro que sí, todo el apoyo de la gente ¿Cómo queda el marcador hoy? 2-0, 2-0 ganamos hoy Atlético Bucaramanga, 2-0 gana el Leopardo hoy Bueno, y de qué lugar viene a apoyar acá a Bucaramanga Acá a Bucaramanga siempre Ah, bueno, bueno, listo Y vamos con todas para esos 40 años Señor, vamos a meternos a la final con todas Recuerdele a ellos, ¿cuánto queda el marcador? 2-0 Gol de Sherman y gol de Airo Bueno, ahí está, vea, la mejor mente positiva Muchas gracias Ah, de parcero, va bien Bueno, mis servidores, eso también hace parte de la seguridad De la seguridad, puro caballo Puro caballo, puro caballo, puro roble La seguridad también hace parte de esa ¿Cómo ve usted ese marcador para hoy? ¿Cómo ve el Atlético Bucaramanga para enfrentarse contra Nacional? ¿Cómo lo ve? Pues yo creo que como Bucaramanga está de local y es fuerte y creo que va a ganar Yo para mí, yo creo que el Bucaramanga gana Bueno, ¿cuánto queda usted? ¿Cuánto cree que queda ese marcador? Yo digo que queda por ahí 2-0 2-0 Ganando En Bucaramanga Bueno, ¿y de qué lugar viene acá, de los alrededores de Bucaramanga? ¿De qué lugar viene? Yo, de aquí en Puerto Rico, detrás del estadio Bueno, viene aquí lo más, bueno, toda la energía y toda la motivación para el Atlético Bucaramanga, ¿no? Alguien, gracias Que Bala gane porque va por usted en Bay Play ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Que Bala gane porque va por usted en Bay Play Bueno, gracias De nada, miren Para usted, ¿cómo queda el marcador hoy? Bucaramanga Atlético Nacional Ganamos 2-0 ¿Cómo ve el equipo? ¿Lo ve fuerte? ¿Lo ve débil para hoy? ¿Y de lo calco? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, enterito con toda hoy Vamos a ganar Bueno, mándale un ánimo a toda esa hinchada Y a todo ese cuerpo técnico del Bucaramanga y del jugador Hay que comer de camiseta Que nosotros tenemos lo de nosotros Aquí tenemos la afición que va a apoyar el equipo Todos los 90 minutos, 95 minutos van a estar alentando Bueno, mándale un saludo también a la hinchada Que por favor que se porten bien Hay que guardar mucha la gordura para disfrutar en paz esta fiesta ¿Cómo queda el marcador hoy Bucaramanga Atlético Nacional? Hoy el marcador queda 3-1 Dos goles de Airo Moreno y uno de Sherman Cárdenas ¿Ganando el Bucaramanga entonces? Claro, 3-1, sí señor ¿De qué lugar, de qué lado viene a apoyar acá al Bucaramanga? Del norte de Bucaramanga Donde tenemos una hinchada grande Bueno, mándale un mensaje a toda esa hinchada Que se porte bien y más a los adolescentes Bueno, hoy en día pues quiero mandarle un mensaje Que disfrutemos del fútbol como se disfrutaba antes Donde podríamos venir con la camisa de cualquier equipo Y no había ningún problema Hoy en día debemos cortar esa violencia Que porque llega un aficionado hincha de otro equipo Con el color de la camisa que ama Como la que amamos nosotros Y tenemos que agredirlo No, debemos parar esa violencia en la barra Y disfrutar el fútbol en paz Eso, me gustó eso Fútbol en paz Sí señor, fútbol en paz Así como nos recibieron en Medellín Aquí se puede recibir la hincha de Nacional Y cualquiera que sea el resultado No tiene nada que pasar con la hinchada Porque venimos a disfrutar del espectáculo Bueno, mándale ahí un saludo a los futbolistas De la Atlético Bucaramaca Porque yo sé que ellos por intermedio de este medio Lo van a escuchar, lo van a ver Bueno, muchachos les pedimos hoy que metan ganas Que jueguen toda la vida hoy Usted sabe que son tres finales que tenemos que disputar La de hoy con Nacional y nos falta la de Junior Y la de Millonarios acá Entonces vamos a meterle garra muchachos Bueno, muchas gracias Bueno, gracias a usted caballero ¿Qué es el marcador hoy? ¿Cómo queda? 2-1 ganando Bucaro, Bucaro, Bucaro ¿Cuál es de quién? Eh... Dairo, 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 Dairo ¿Cuánto queda el marcador? 2-1, 2-1, 2-1 Ganando el Bucaramanga Bucaro, Bucaro, Bucaro Bucaro, 2-1, Dairo, Dairo Papá, gracias Hola mujer, ¿cómo queda el marcador para hoy? Ay, tranquila, 2-1, 2-1 ganando el Bucaramanga ¿Para usted? 2-1, Bucaramanga 2-1, ganando el Bucaramanga ¿Y de a dónde vienen a apoyar a la Atlético de Bucaramanga? 3-1, desde Girón Uy, mire, ¿vieron de Girón usted? 4-1, de Girón Ah bueno, listo, bueno, gracias La verdad pues, no pudimos entrar aquí al estadio porque la verdad no nos alcanzó la plata para la boleta Sí, traíanos ahí y la verdad me alcanzó Y desde acá les quiero compartir cómo se ve el estadio, cómo se ve la tribuna Cómo puede ver en este momento Mira, papi, delante de Dios esto Como, cómo se puede ver en este momento Qué re magia, vea Qué chido, vea Ay, qué triste no estar ahí, hermano Qué huepucha, qué triste, vea Mire, ay Pero bueno, mis seguidores, eso es lo que les comparto Para que ustedes estén ahí bien bacanos Atentos y lo que ustedes puedan ver Mire, 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 mire Vea, qué lindo, ¿no? Ah, es como quisiera estar en el estadio, pero la verdad Bueno, será más la próxima, ¿no? Pero mire, mire Mire, mire eso, vea Ay, qué chimba y huepucha Ah, mire Mire eso Mire, mire Ah, qué triste, pero me da tristeza no estar en el estadio, pero bueno Desde afuera lo estamos alentando al Bucaramanga, eso se sabe Bueno, mis seguidores Bueno, mis seguidores Esto es algo muy lindo, ¿no, güe? El fútbol, siempre El fútbol se vive en paz, ¿no? La idea es esa Hacer el fútbol que se viva en paz y todo eso Mis seguidores, como ustedes pueden ver Ay, me pareciera que fuera como fin de año, hermano Uy, no Fue un poco escalofrío y todo Mira la hechada, qué chiva Vea, vea, ay, qué verde Bueno, desde aquí Desde aquí, desde afuera del estadio lo vamos a apoyar Lo vamos a apoyar siempre al Bucaramanga, huepucha Vamos con toda Bueno, mis seguidores Esto es de fuera del estadio El estadio del Alfonso López de Bucaramanga, vea No, no, tuvimos para la boleta Pero desde acá, desde afuera Los vamos a apoyar fuertemente al Bucaramanga Eso se sabe Pongan huevos, huevos, Bucaramanga Pongan huevos, huevos, sin cesar Que esta noche cueste lo que cueste, cueste lo que cueste Tenemos que ganar Pongan huevos, huevos, Bucaramanga Pongan huevos, huevos, sin cesar Que esta noche cueste lo que cueste, cueste lo que cueste Tenemos que ganar Pongan huevos, huevos, Bucaramanga Pongan huevos, huevos, sin cesar Que esta noche cueste lo que cueste, cueste lo que cueste Tenemos que ganar Bueno, mis seguidores, desde el partido, pero no sé qué pasó, se controlaron por allá. ¡Pérez, pérez, pérez! ¡Ah, ahí sí corre, no! ¡Ah, pero loca, pérez! ¡Pérez, pérez, Sano! ¡Oiga, loca, del otro lado! ¡Por el otro lado, Luka! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, que es más raja, que escucha! ¡Pérez, párez! ¡Pío! ¡Pío, pío! ¡Pérez, pérez! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Estamos viendo un partido Nos corren Que belleza no No, 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 te van a terminar el partido Que huepucha Bueno mis señores Así como pudieron ver Así terminó el partido de Atlético Bucaramanga Nacional Con la victoria del Nacional 1-0 Bueno, felicitaciones Ese es el fútbol Y el que no las hace la ve hacer Bueno mis señores Espero que les haya gustado este contenido Espero que lo compartan Déjame tu comentario ahí Y ahí, estamos activos Y la re buena, Dios los bendiga Ya saben, la re buena Saludos a toda la hinchada de Bucaramanga Eso ya saben